Congela las envidias, los enemigos, las personas y los problemas de tu vida con este sencillo ritual. Tenemos un poderoso hechizo en el cual solamente requerimos elementos muy efectivos, muy poderosos. Así que un frasco forzosamente, que esto sea de cristal y puede ser pequeño, no requieres que sea muy grande. Requerimos lo que es de canela, requerimos lo que es de azúcar, eso que ven aquí es una bandeja con azúcar. Ahora requerimos de algunos fósforos, de una veladora, vela, que sea en este caso rosa y que sea de preferencia aromática. O si no, tú tendrías que agregar lo que es una esencia para que pueda oler. Requerimos papel, hoja blanca, lo que es de un bolígrafo o pluma negra o mismo lápiz. Y lo que es de ya sea manteca de cacao, puede ser miel, melado o cualquier elemento que sea dulce. Paso número uno y para ello es invocar el poder del fuego. Esta veladora o esta vela o el sirio que vayas a prender que sea aromático, en este caso es de rosas, es perfectísima. Entonces lo que hacemos es simplemente encender. Y tu pregunta es, ¿no la vas a conjurar? ¿No la vas a velar? Bueno, esta ya está conjurada, esta ya está velada. Sin embargo, lo que puedes hacer es escribirle lo que es un símbolo. Puede ser la estrella de David, un símbolo de Venus, un símbolo de armonía o de armonización, de relajación. Y se puede recitar lo que es un mantra, un rezo para que esto quede conjurado. Entonces, muy sencillo, nosotros ya encendemos lo que es esta vela y cuando enciendo, digo, transmito el amor, la pureza en este lugar. Que mi hechizo tenga gran efecto. Entonces, muy bien, esta velita la dejamos a un lado porque nos va a ayudar a que este ritual tenga más eficacia. Vamos a requerir ahora lo que es de este frasco y vamos a destaparlo. Vamos a dejarlo a un lado de lo que es de la vela y vamos a agregar lo que es una pizca de azúcar. Mientras decimos, estos enemigos serán tranquilizados. Serán liberados de su dolencia, de su conflicto que tengan hacia conmigo. Vean nada más lo que les digo, esto no es atacar. No estamos atacando, estamos bendiciendo, estamos liberando. Entonces, tu pregunta va a ser, no, no, emperador, yo quiero algo, enséñame algo para destruir al enemigo. Que sufra, que pague, quiero la venganza. Pues, déjame decirte que este canal es para ayudar, es para beneficiar y para evolucionar. Entonces, híjole, me costaría yo enseñarte eso porque por ahí no trabajo. Entonces, esto es sanar desde tu alma, desde sanar a la otra persona, porque al fin y al cabo puede esa persona conflictiva representar un espejo para ti. Así que, esto vamos a rematar. Tanto vamos a sanar dentro de ti y también a ese ser, pues, inocente que ha caído en la perversidad, que ha caído en afectarte. Entonces, vamos a hacerlo desde ahí y tú tienes que ver un cambio sí o sí. O se calma, se controla o hace algo. Paso número dos, y para ello requerimos lo que es de una hoja. Esta hoja, no sé, yo la puedo romper, por ejemplo. Entonces, esta hoja, yo le voy a escribir, que en este caso, si es una persona directamente, pues tú le pones, en este caso, no sé, fulanito. Estás, tranquilo, dulce, amable, conmigo. Esto es una manera que yo ya había explicado anteriormente, hace años, sobre un ritual que, pues, hice un endulzamiento y esto, literal, es un endulzamiento. Solamente que lo veremos de un modo más como congelar todo ese mal. Ahora, no exactamente esto sirve como para personas. Funciona también para circunstancias. Que tal vez, no sé, alguna circunstancia está muy dura contigo, sobre tal vez una deuda, sobre tal vez un coche que no funciona. Entonces, también puede funcionar. Que en este caso, la marca del coche, y tú le colocas, que, pues, no le vas a poner esas tranquilo, dulce y amable, ¿no? Sino tú simplemente le vas a colocar que todo fluye, todo avanza correctamente, y que las cosas que han sucedido han pasado por algo, pero que ahora es momento de funcionar, ¿ok? O sea, es un ritual, no solamente como para endulzar cosas, sino para generar que sucedan y que termine ya ese evento dificultoso. Entonces, claramente esto, pues, lo expreso más hacia las personas, pero también te di a entender que cualquier cosa tú puedes arreglar. Ahora, esto se va a cargar de una energía especial, y para ello utiliza tu miel, utiliza melado de caña o algún tipo de melado, o en este caso yo tengo manteca de cacao. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo con ternura y amor, en serio, con ternura y amor, yo voy a aplicar en todo este papel, y voy a aplicar lo que es suavidad, que todo, todo lo que tú has escrito, pues, sea concedido. Entonces, tú ahí, relájate, mientras tú aplicas esto, de hecho, cuando aplicas lo que es esta manteca de cacao, te relaja. Entonces, tú vas moviendo y vas pidiendo que esta persona sea luz, sea amor, que si ha habido confrontaciones, riña, que lo olvide y que trabaje desde el amor, desde el aprecio. Que todas las personas que estén a tu alrededor te vean con amor, te vean con respeto. Entonces, tú trabajas con luz, trabajas con amor, lo que envías es amor, y amor vas a recibir. Que si has dicho, es que me he cansado ya, voy a ser malo, voy a ser mala. Ahora, cuando alguien por naturaleza no es malo, no te corresponderá y no te funcionará ser malo. Quien ya es malo en esta vida, obviamente, tendrá que evolucionar con mayor tiempo. Pero tú, que estás en eso de querer ser malo, pero no se te da, pues no se te va a dar en absoluto. Entonces, mejor trabaja desde la luz, trabaja de esto que te comento. Entonces, ya que nosotros hicimos este trabajito, nosotros ahora sí, vamos a doblar este papelito, así como ven, en cuatro. Paso por el fuego, lo paso de esta manera, lo coloco aquí dentro, ok, aquí lo coloco. Y ahora, vamos a aplicar lo que es, en este caso, el azúcar. Entonces, yo aplico lo que es azúcar, taparlo, cubrirlo con azúcar. Entonces, este azúcar lo va a armonizar porque lo va a armonizar, ok. Aquí pueden aplicar más azúcar, si ustedes quieren, yo hasta ahí, como el ejemplo que les doy. Y ahora me voy con la canelita, aplico esto que ven, de canelita. Bien, ya que hicimos esto, ahora nos vamos con un elemento primordial, un elemento que va a ser que se active, y sí, es el agua. Bien, entonces, aquí tengo lo que es el agua, y yo aplico este elemento de agua. De esta manera, hasta ahí, no exactamente, hasta que se llene. Bien, esto yo lo puedo aplicar ahí. Ahora, en los diferentes hechizos que les he comentado respecto a endulzar personas, situaciones, circunstancias, nosotros requeremos lo que es evocar, hablar, nosotros comentar, expresar. Lo que nosotros, en este caso, al fulanito de tal, que esté dulce, armonioso, amoroso, que se acerque positivamente a nosotros, o que simplemente se aleje de la mejor manera, para que tú puedas fluir, para que tú puedas avanzar, puedas prosperar. Déjame en paz, busca tu felicidad, porque yo buscaré la mía. Entonces, aquí simplemente es como comentar. Así que, vamos a darle una sacudida. Entonces, tapas, ya después de que tú hablaste, es importante hablar. Tú tapas bien lo que es este frasco, creo que sí lo tapé bien. Y le vas a dar una sacudida, para que esto funcione. La sacudida, literal, es duro, así. ¡Duro! Ahí está. Esa es la sacudida que tenemos que provocar, para que se active ese hechizo. Entonces, ahí les va las recomendaciones. Recomendación número uno. ¿Lo coloco en el refri para congelarlo, o lo dejo ahí? Ok, les voy a platicar. Si tú se lo vas a colocar a una persona, que tú lo consideras como un enemigo, que tú ya veas que ya te está afectando mucho, congélalo. O sea, esto al refri, y lo dejas todo el tiempo, un mes. ¿Ok? Si es una persona que, vamos, solamente te dijo algo que no es tan peligroso, que no te daña, pero que hay una inconformidad. Pues esto me lo vas a colocar simplemente oculto. A esto me lo vas a enrollar con un papel blanco o un papel rosa. ¿Ok? Y se guarda, se oculta, donde nadie lo vaya a ver. Que no le dé el sol, que esté completamente en la sombra, que esté en un lugar oculto. Si esto igual lo vas a aplicar para una circunstancia, un coche, una propiedad, una situación, una deuda, algo que tú quieres que ya se tranquilice, entonces tú vas a requerir aplicar lo que es un papel amarillo, amarillo o de color naranja. Y esto no se va a ocultar. Esto me lo vas a dejar en lo que es en un lugar alto o donde tú laboras, trabajas, donde tú creas economía. Que en ese caso digas, bueno, yo tengo un empleo, que no me lo puedo llevar en el empleo porque me van a ver. Entonces lo colocarías al lado de tu cama, en un buró. Lo podrías colocar en un cajón donde está tu dinero, porque al fin y al cabo esto va a endulzar también tu economía o esa circunstancia por la cual que estás pasando, que bueno, va muy relacionado a la economía. Entonces, esta velita deja unos 10 minutos que esto fluya. Ya después la velita la puedes apagar o puedes dejarla para que pues siga soltando esa esencia y ya tú sabrás dónde colocar esto. Así que como este hechizo se trató más hacia los enemigos, hacia las personas negativas, me tendrás que congelarlo y repetirlo tres veces durante lo que son pues cada mes. O sea, un mes, dos meses, tres meses para congelar en absoluto. ¿Qué se les hace cuando tú lo sacas? ¿Lo tiras literalmente a la basura? No pasa nada, no lo entierras, no haces nada, ahí lo dejas. El concepto de enterrar es para que fructifique. Entonces esto va más como para propiedades, asuntos mismos legales. Eso también funcionaría para algo legal. Puedes enterrar, si estás por un proceso legal, puedes enterrarlo para que se fructifique y tengas la victoria o pues simplemente se te dé correctamente lo que tú estás pidiendo legalmente. Así que espero les haya gustado, espero les sirva ese gran ritual. Si tienes más preguntas, más dudas, por favor coméntamelo abajo. Y como siempre, te deseo el éxito total.